Si me quieres ver muy triste Si me quieres ver llorando Dime que te vas Si me quieres ver sufriendo Si me quieres ver vagando Di que no volverás Si me quieres ver tomando Por tu amor emborrachando Di que no te importo más Dime que te irás Que te vas decepcionada Y muy desilusionada Y que me vas a abandonar Que estás muy aburrida De estar muy consentida De noche y de día Dime que te irás Que ya no me amas nada Que estás de otro enamorada Y que me vas a olvidar Dime que te vas a olvidar Dime que te vas a olvidar Dime que te vas a olvidar